¿Me puedes decir que corren poco? ¿Me puedes decir que no frenan bien? ¿Me puedes decir que no pasan rápido por una curva? ¿Me puedes decir que no tienen ningún tipo de capacidad de carga? No se le abre el asiento, no lleva maleta trasera, cuando se le pone una maleta trasera quedan muy feas. Hay muchas cosas que me puedes decir de una moto custom, pero hay una que no me puedes decir. Que son feas. Las motos custom, no voy a decir que sean las motos más bonitas que hay, porque para gustos los colores, pero que son muy 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 bonitas, lo son. Esto, esto nos lleva a una pregunta. Actualmente, actualmente el mundo del custom está totalmente de capa caída. Cada vez se venden menos motos custom, cada vez hay menos motos custom. Las marcas, incluso marcas como Harley Davidson, están sacando motos no custom. La Pan American, alguna moto incluso Trail. Marcas como Honda, Kawasaki, Suzuki, mantienen a lo mejor en su catálogo, una custom. La Honda tiene Shadow, Kawasaki tiene Vulcan. Pero, ¿por qué, por qué cada vez, por qué cada vez se está vendiendo menos las motos custom? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El usuario, el usuario de motos custom, siempre ha sido, o siempre hemos considerado, al típico tío con barba de hace dos años que no se afeita, pelos a lo loco. Todos, todos, todos se reúnen, como en clubs, como en una secta, y se fabrican unos chalecos de piel. En la espalda suelen tener alguna mención al bien y al mal, los ángeles del infierno, los demonios del cielo. Van todos juntos andando, siempre ellos son una piña, una secta. Se dan una vuelta en la moto, y luego siempre van a un bar a beber cerveza, y cuando llevan ya un rato, tienen sexo entre ellos. Esto, esto. En España, en España, un país en el que 9 de cada 10 hombres ya es gay, ya no es un requisito indispensable tener que tener una custom para poder ir a tener sexo con otro hombre. Ya puedes tener cualquier otra moto. Entonces, hemos pasado, hemos pasado a valorarlas por lo que realmente son. Son motos de una cilindrada normalmente alta, con una potencia muy baja. No son motos pensadas para correr. No necesitamos potencia. Sin embargo, nos gusta un motor grande. Está muy pensada en el mundo de la estética. Tiene que ser muy bonita. Ponerle dos discos de frenos delanteros no queda bien en una llanta cromada de radios. Por lo tanto, llevamos una frenada justita. No son motos que frenen mucho, pero tampoco corren mucho. No necesitamos una potencia de frenado grande. Entonces, ya tenemos que no corren y no frenan bien. Bueno, no frenan mal de todo. No frenan bien respecto a otras motos. Suelen ser bastante pesadas. Con lo cual, manejarlas no son motos especialmente manejables. Para viajar, para viajar, no son motos cómodas. A pesar de que su motor puede andar a bajas vueltas y no ser incómodo. Pero no es una moto cómoda. No es una moto en la que vas sentado cómodamente. Normalmente. Normalmente, tú aquí, cuando pones esta semiflexión y los pies los levantas así. Por delante del cuerpo. Lo normal es que te entren ganas de cagar. Parece que estás sentado en el váter. Además, suelen tener esa costumbre de querer customizarlas. De ahí el nombre custom. Ponerle manillares así de altos, que se llaman cuelgamonos. Los respaldos. Los Sissibar. En definitiva, tienes una moto que no corre, que no pasa bien por una curva, que no frena, que no puedes meter la bolsa del gimnasio en ningún sitio, que para ir al trabajo la simple mochila no te cabe. Solo porque es bonita. Es un poco el equivalente a cuando ves a una mujer despampanante. Sí. Luego te pones a hablar con ella. Habla mal. Escribe con falta de ortografía. No tiene trabajo, ni oficio, ni beneficio. Solo tiene estética. Para un rato vale. Pero para el día a día, para una ocasión especial, para... Esto es una moto custom. En este momento del vídeo, en este momento del vídeo, seguro que tú, que tienes una moto custom, o que te encantan las motos custom, ya habrás girado la cabeza y le habrás dicho a tu mujer, este no tiene ni idea. Probablemente tenga más idea que tú. Cuando entras en un bar, cuando entras en un bar, y no conoces a la gente, hay 20 mujeres, y no conoces a ninguna, ¿en qué te fijas? En la estética. Cuando tuve la opción de tener mi primera 125, me compré una custom. No tenía ni idea de motos, me compré una Yosung Aquila, una porquería de moto, pero era una moto custom. Me gustaba la estética de una moto custom. Son muy bonitas. Son muy bonitas. Esa moto me duró solamente unos meses. Acto seguido, me compré una Yamaha Virago. Como me gustaba el mundo custom, me gustaba... La moto es muy bonita. Me gustaba. En aquel entonces, la meca del custom, la meca absoluta del custom, era Estados Unidos. Había un programa en la tele, American Chopper, que además fabricaban unas motos impresionantes, custom. Y a diferencia de ti, que tú sabes mucho más que yo, yo me fui allí. Pero además, no estuve solamente en Orange County Chopper. Además, estuve visitando diferentes tiendas de Harley's, de tal, porque me quería empapar del mundo custom. Cuando llegué a España, cuando llegué a España, lo primero que quería hacer arduamente, era modificar mi moto. Yo quería mi custom modificada. Pero claro, en España tenemos una cosa que es maravillosa, que es la ITV, en el que no puedes tocar ni un solo tornillo, sin que te tiren para atrás. Así que pensé, que en vez de modificar mi moto, compré una exactamente igual que la mía, con el motor roto. De manera de que podía modificar, todas las piezas de esa moto, y montarlas en la mía. Y cuando tuviese que ir a la ITV, sí, tenía que hacer un desmontaje, para montar, para luego ya, pero tenía esa opción. Dejé la moto en el chasis. Y lo he dicho bien. Dejé. Yo no tenía ningún taller de motos. Yo no era mecánico. No tenía ni idea. Pues tampoco. Dejé la moto en el chasis. Modifiqué guardabarros. Los corté. Pinté la moto. Modifiqué las llantas. Modifiqué las suspensiones. Modifiqué los asientos. Lo modifiqué absolutamente todo. Y me hice una moto yo. A mi gusto. Custom. Después de darme dos paseos, por ahí, con la moto, lo primero que me di cuenta, era que, me faltaba moto. Así que pasé, a una Intruder 800. Otra moto custom. Con unos escapes, Vans and Heinz, que hacían un ruido infernal. Con una horquilla delantera, invertida, que parecía de moto de carreras, lo cual, era súper llamativo. Luego fue una auténtica mierda. Y me pedí dos paseos por ahí. Al cabo de un tiempo, me preguntaba a mi mujer, que por qué no salía en moto. Y le decía, es que pasear no tengo ganas hoy. Y no puedes, no. Y correr, no. Y frenar, no. Y unas curvas, no. Es que no sirve para nada. Yo solito caí del burro. Y me di cuenta, de que el mundo custom. Son motos, muy, 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 muy bonitas. Pero lo que es, utilidad. Y a la hora de, transmitir. Al usuario. Solamente hay una sola cosa, una sola cosa, en la que a mí me gusta una moto custom. Solo una. Mejor me pongo el casco, y te enseño cuál es. La moto custom. No te va a pedir gas. Nunca. Puede acelerar, claro que puede acelerar. Pero hay motos, como las motos deportivas, que vas en marcha, y tú sales de casa diciendo, hoy, hoy de tranqui. En cuanto que llevas, diez minutos. Ya le estás dando dos mangazos. Porque la moto te lo pide. El motor está enfadado, y te lo está haciendo saber. Dame gas, por favor. Y cuando retuerces esto, se te dibuja una sonrisilla en la boca. Con una custom, eso no te pasa. Son motos muy descafeinadas. De hecho, si aceleramos, sí, claro, acelera. Y si lo hacemos desde una marcha más baja, acelera más. Pero no te está diciendo, dale, dale, dale. No. La moto no te pide. No te está pidiendo guerra. En esta intersección, la moto no me está diciendo, llega, bájale dos marchas, toca un poquito el freno trasero, crúzame la moto un pelín para entrar a la derecha. No. La moto es muy bajita. La moto pesa mucho. Y te puedo asegurar, que ganas de derrapar, la moto no te pide. La moto no me va a decir, tírate para la curva, saca la rodilla afuera. No. Tampoco. La moto custom, es una moto que no te pide nada de conducción. No te pide que la conduzcas. Cuando tú tienes una moto R, tienes una moto de supermotor, la moto te está diciendo, en esa curva, espérate, ábrete un poquito, bájame una marcha, no, mejor dos, toca el freno, espérate, cruzamos un poquito, ahí, 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 y ahora entramos en la curva. Y te lo está pidiendo. Y lo haces, haces lo que te está pidiendo la moto. Y se te dibuja una sonrisa en la cara espectacular. Porque es divertida, es para eso. Pero la moto custom no te lo pide. Eso, eso hace, eso hace que tu cerebro deje de querer conducir la moto. Y por tanto, te libera. La moto custom es maravillosa. Para ese día, ese día que estás harto de vivir, ese día que tu mujer te tiene la cabeza loca, ese día que tu jefe te ha estado machacando durante toda la semana, ese día que necesitas respirar, pero no conducir, no necesitas derrapar, no necesitas acelerar, no, necesitas darle un aire a tu vida, darle un momento. Voy en quinta, 50 por hora, mira cómo va la moto. Relajadísima. En esto, en esto, una moto custom, es la mejor. Salir a dar un paseo. no le pidas nada más, no te lo va a dar. Pero en esto, este instante, en el que el motor irá a 1.300 revoluciones, tú solo, la carretera, el viento, tus pensamientos, tus pensamientos, tu mujer, tu jefe, tu hermano, el trabajo, el partido de tu hijo, ese día, que estás, que no puedes más, y que solo necesitas, que te dé el aire, aquí lo tienes. En esto, nadie, ninguna moto, le gana una custom. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los días, no estás harto de vivir, joder. Que hay días, que tienes ganas de vivir. Hay días, que tienes ganas de guerra. Hay días, que tienes la sangre caliente. ¿A dónde coño vas con una custom? Que es lo más aburrido del mundo. Ahí es cuando te arrepientes de tener una custom. Tener dos motos, no está al alcance de cualquiera. Hay que pagar dos impuestos, hay que pagar dos seguros, hay que estar pagando dos ITVs, hay que pagar doble mantenimiento de motos, aunque la uses poco, pero cada cierto tiempo, tendrás que hacerle un mantenimiento, aunque no se lo hagas ni siquiera anual, pero tendrás que hacerle un cierto mantenimiento. Tener dos motos, no está al alcance de cualquiera. Pero el que tenga la opción, de tener dos motos, una custom, es una maravilla, para ese día, ese día, que necesitas que te dé el aire. ¿Vamos a hablar de la Honda Shadow ya o aún no, Ezequiel? Porque el vídeo es genérico de las motos custom. Bueno, podríamos hablar de la Honda Shadow. ¿Va bien? ¿No va bien? Bueno, el motor V-Twin tiene más años que el que asó la manteca. Esto está mega archiprobado, es indestructible. La moto, tengo que decir que todas las Honda Shadow que he visto a lo largo de los años, tienen un cromado de muy, muy alta calidad. Incluso, personas que no las cuidan, en motos que pueden estar a la intemperie, no se estropean los cromados, son bastante buenos. Es verdad que tiene algunas cosas que no me gustan. Por ejemplo, me voy a parar. Y aunque no lo quiero grabar con la otra cámara, voy a intentar grabarlo con esta cámara. Cosas que no me gustan de esta moto concretamente, por ejemplo, el manillar no me gusta. ¿Por qué? Porque si os fijáis, tiene una forma así. Mis manos, mis manos son así. Yo cojo así. No cojo así. Mis codos están pensados para ir hacia allá. No hacia adentro. Entonces, esta posición que suelen tener mucho las motos custom, no me gustan. Me resultan mucho más cómodos los manillares rectos, porque son mucho más acordes a mis manos. Otra cosa que no me gusta de la Honda Shadow es este depósito de gasolina, que es completamente plano. Siempre tengo la sensación de que voy como sentado en una mesita, donde ahora voy a poner aquí el café, aquí la Coca-Cola y aquí la tapa de ensaladilla. Parece una mesa esto. No tiene forma de depósito de gasolina. Es plano con esto encima. Queda bonito en la foto, pero en marcha no me gusta. No tengo sensación de ir a una moto. Parece que estoy sentado en una mesa. como buena Honda, que es es tremendamente suave y no se oye nada. El tema del sonido ya queda a gusto del consumidor. A mí no me gustan, después de haberlo probado en mis propias carnes, no me gustan los escapes especialmente ruidosos. Por un motivo. Porque el sonido de los escapes es precioso. Maravilloso. Cinco minutos. Cuando llevas media hora montado en la moto y no es broma, llegas a casa con dolor de cabeza de lo que retumban unos escapes de estos abiertos, se te quitan las ganas de tener escapes abiertos. Pero eso, como digo, ya es a gusto del consumidor. Esta, concretamente, la Honda Shadow 750 es un mal endémico del mundo custom, pero esta lo tiene y lo vamos a decir porque a lo mejor te planteas comprarte una Honda Shadow 750. Las motos custom, para que queden bonitas, cuanto más pegado queda el guardabarros trasero a la rueda trasera, cuanto más pegadito, más bonito es. En España, en España está prohibido, está prohibido las suspensiones traseras rígidas. Vamos, no llevar suspensión trasera. Hay que llevar amortiguadores. Es obligatorio por ley. De hecho, yo, en la que intenté modificar, ya quise hacerla rígida y no pude hacerla rígida. ¿Qué ocurre? La Shadow es muy bonita. Sí, tiene la rueda muy pegadita al guardabarros. Sí, sí. ¿Y cómo hace para que la rueda no toque el guardabarros? Cuando coges un bache, la rueda al amortiguar, debería de tocar el guardabarros. Muy fácil. Te ponen unos amortiguadores tan, 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 tan duros que no son ni amortiguadores. Ah, coño, pues, no hablamos de que la custom es para pasear. Sí, pues tienes que pasear rompiéndote la espalda. Es lo que tiene. Ah, coño, pues no hemos quedado en que... Sí, es que para que sea bonita tiene que ser... Joder, pues es que... Ah, la mayoría de las custom, fíjate, y si no te has fijado, lo harás a partir de ahora. Vamos a cerrarnos esto. la mayoría de las custom, las que son muy bonitas, dices, coño, esa moto es bonita, eh. Cuando la veas bonita, fíjate que tiene la rueda super pegada al guardabarros trasero. Quedan preciosas, preciosas, pero eso hay que pagarlo, amigo. Eso hay que pagarlo con no tener suspensión. Mira cómo voy. 80 por hora autopista. La moto no se siente... No... Podría tirarme así una horita dándome mi paseo. 90 por hora. 90 por hora en esta moto ahora mismo... Ahora mismo la moto evidentemente anda más, ¿no? Pero ¿sabéis? Esas revoluciones y orden de marcha en el que dices ahora es cuando va el motor redondo. Que anda mucho más, pero que tú lo notas redondo, esta moto es 90 por hora. 90 por hora va redondita, redondita. Vamos a darle un poquito más. 110. No. Ya tengo cosquilla en los pies. Ya los estribos, donde llevo apoyados los pies, ya tiene una ligera vibración. Muy pequeñita, pero ya no va el motor redondito. Ya va alto de vueltas. Voy a bajarlo a la venta otra vez. Y va mucho más a gusto. Ahí. 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 90. La moto en 90. 85-90. Maravillosa. Va maravillosamente bien. No voy cómodo con el manillar. No me gusta. Tengo las manos obligadas hacia adentro. No me gustan. Si la moto fuese mía, lo cambiaba directamente. Pondría que los apoyos de las manos fuesen más rectos, no hacia adentro. Tengo que, tengo que obligarme a llevar los codos metidos para adentro. Mis codos no están hechos para ir así. No voy bien. La altura, evidentemente, al suelo es inexistente. Yo mido un metro tanto y mira cómo llego. No. Con estas motos siempre llegas con las piernas encogidas. Es una moto apta para todas las alturas. Todas. Da igual lo que midas. Es una moto que puedes llevarla sin problema. Ahí había uno con una custom. Supongo que estará esperando algún novio. Algún amigo para dar la vuelta. Debajo de la chaqueta llevarán sus chalecos de piel negra. Una de las ventajas que tiene mi trabajo es que estoy siempre probando motos. A veces, como esta, que es que el dueño quería que la grabara, pues la grabamos para YouTube. Perfecto. Y otras veces porque se les hacen reparaciones que hay que salir a verificar que efectivamente está perfectamente la moto, la reparación. Y es segura para el cliente. Eso hace, como me ha pasado en esta ocasión, que llevaba un tiempo, evidentemente voy cumpliendo edad, y con la edad te vas tranquilizando, vas... Estaba volviendo. Estaba volviendo a ver a las motos custom interesantes. Es que son bonitas, joder. Son bonitas. Son llamativas. Total, yo ya no quiero correr tanto. El otro día, porque no es la primera vez que uso la moto, el otro día, cuando le montamos en ruedas nuevas y de todas estas cosas, salí a probarla y dije, menos mal que la he probado. Porque me he acordado de porque no tengo una moto custom. Hoy no lo estoy pasando mal. No me malinterpretes. Yo no estoy ahora mismo pasando un mal rato montado en la moto. Pero, si tengo que terminar ya el vídeo aquí y me voy directo al vídeo de motos, no voy a echar de menos el ¡Oh, ya se va la moto! ¡Qué pena! No, adiós. Que se la lleve el dueño, que la disfrute y que sea muy feliz con ella. Yo ya he terminado el vídeo. Ya no me voy a ir ahora a Guayapop a mirar si hay alguna custom interesante que me quiera comprar o algo. El otro día, el otro día, cuando probé la VMAX 1200, esa moto anda tan bestia, tanto, 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 que sin ser una moto que me vuelve loco, pero tengo que reconocer que le pego un vistacento por internet a ver cuánto valen. A ver, bueno, a ver cómo está el mercado. Sinceramente, si encontrase una VMAX en un precio bueno, aceptable, no te digo que me la fuese a comprar 100%, pero lo plantearía. Porque anda de una forma tan bestial que me gustó. Me gustó el andar de la moto. Pero no voy a ir hoy a mirar en Guayapop. Una custom. La VMAX es como una custom. La VMAX es entre una custom y una deportiva, y una naked, perdón. Está ahí en el medio. Solamente por las suspensiones, el chasis, la suspensión delantera, la forma del manillar, y un motor V4, eso no es una custom normal. Eso es la mezcla entre una custom y una naked. señores, hasta aquí el vídeo. Prueba Honda Shadow 750 Moto Custom, en general, probando una custom de unos 800 centímetros cúbicos. Es probada todas. Todas andan parecido. Todas sirven para lo mismo. Y créeme, y créeme, que este que te está hablando lo ha vivido desde dentro, excepto la parte del sexo con otro hombre, pero lo he vivido desde dentro. Empecé por una pequeña, terminé en una grande, me hice una yo. He vivido el mundo custom intensamente. Y te puedo asegurar que todas son iguales. Ahora está, si te gusta o no te gusta. Eso ya te lo dejo para ti. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!